Seguimos con más por estar, dice Ay, no más Con todos los kilos, compadre Gracias, gracias Este le he pescado como tú, ¿sabes? La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Solo suele morrer el limón, todavía me tocó Aquí andamos al río, piel, flacón y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El puerto de los ángeles, mi casa, ¿a dónde vengo yo? Un saludo a mis cómodos, historias tengo de amor Para pasar el recuerdo ya no tengo un billetón y el cuernón Ya se sabe la otra, el pez es periodo mejor Y de frente la traición Y no es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación Y a un muerto de las flores de la familia es la inflación y motor Los primos brincan en calor, noches de fiesta en Hollywood Y a un muerto de los ángeles, mi casa, no importa la situación Y a un muerto de los ángeles, mi casa, no importa la situación Y a un muerto de los ángeles, mi casa, no importa la situación Y a un muerto de los ángeles, mi casa, no importa la situación Y a un muerto de los ángeles, mi casa, no importa la situación Ya se sabe la situación